Bueno señores, estamos aquí con Richard Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido Richard. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, bien. Richard, sabemos que usted es parte fundamental de los cierres de juego para las Águilas Ibaeñas. ¿Qué tanto significa eso para usted y si usted siente algún tipo de presión por eso? En verdad yo no siento ninguna presión cerrando juegos porque ya yo he implementado eso, lo que fue en grandes días cuando estuve con los piratas, duré un tiempo cerrando juegos y para mí eso es algo normal, a veces suceden cosas en los juegos que eso no lo controlamos nosotros, parte del juego, seguir disfrutando el juego normalmente. Ser parte de las Águilas Ibaeñas, ¿qué significa para usted? Para mí es un honor ponerme esta camisa de las Águilas Ibaeñas, en verdad que siempre anhelé desde que estaba en Liga Menores poder caer aquí con las Águilas Ibaeñas. Usted es el líder de salvada de la liga en la actualidad, con 10 salvadas y atrás va Jairo Asensio. ¿Entiende usted que pueda llevarse el liderato este año? En eso no te puedo dar seguridad porque todavía quedan varios juegos, pero sí voy a tratar de seguir cada día más, porque ahora mismo somos los cerradores, que somos los que es en esta liga y yo. Ok, ¿es una de sus metas? Hasta ahora sí. ¿Qué mensaje usted le puede enviar a las Águilas Ibaeñas? Nada, seguir hacia adelante y vamos a seguir para adelante, que este año vamos a ser campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!